¿Un anfibio? Un anfibio, un anfibio. En el amo es la tierra. Es más anfibio que eso que querés. Y encima te escupes. Para mí, anfibios son tanques de guerra. Tienes largos balazos, cañonazos. Eso es un anfibio. Un cuacorilo, un yacaré, una rana, qué sé yo. Vos me haces reír. Ustedes me hacen reír a mi rucucú. Y ando siempre por la tierra. No, 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 no. Estoy allá en la nube. Ando siempre por los pies en la tierra. Más anfibio que yo, imposible. Y le doy de la cerveza que da calambre. Rucucualito. Dice, vamos la guerra los anfibios. Suban al barco. ¿Te parece un poco anfibio?